Son las siete, o eso marca el despertador Son las siete y pénsale mañana no lo hace mejor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Vendéis humo, ya un incendio que causo yo Son las siete, o eso marca el despertador Son las siete y pénsale mañana no lo hace mejor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Vendéis humo, ya un incendio que causo yo Que ni todos los dioses van a apaciguar mi cólera Pa' que el mundo aspirar si quiero volar Andrómeda Soy pólvora y fósforos y en su foro pa' qué comentar Palmos de asfixia antes que respirar Su amósfera y foreman golpeo pero hay bucárez de sobra Visualizo belleza en la sencillez más obvia Yo follándome su mente es alomante y religiosa Y lo mío no es predicar, sino teorizar mis dogmas La luz al final del túnel como el sol se asoma Mi subjetividad es la realidad que vivo Y si digo, mejor con otra me contradigo Y lo lindo es el interior, exclamó Narciso Y el rico se hizo de oro vendiendo cobre El cáncer de mis abuelos me hizo ser un hombre Dijeron siempre presta ayuda y abusa del porqué Ya que la duda es un lujo en un mundo de mentes pobres Pa' ti la medalla pero pa' mi el mérito Y cuento con cinco, sonrío a cientos Hago lo bueno porque sí lo siento Y lo cierto es poliédrico Que si estoy vivo a estas alturas es por el vértigo Y quién si no, si pa' esto no vale cualquiera De lo que te quejas habrá cientos que lo quieran el tiempo Verdugo universal que nos condena Aunque es mejor perderlo con Rolex en la muñeca Que habláis de lo que no sabéis, fardáis de lo que carecéis Fuck fake, que luego vais de KDK Ni que es tanta grito para hacer o ver Que regalo todos mis finders con que viva Solo un lunes en mi piel No cuentes mentiras que ya sé engañar Huelo la brisa por Vendaval y el tornado está por llegar Piso la mina, escena, gali, pupila, deje embriagar Por la luz de un faro iluminado por luciérna Nagasaki, mi interior revienta El origami son los folios en la cárcel de mi cabeza Que si el camino es de barro como pa' entender sus señas Pero que cumbre veré si subo al Everest sin Sherpa Ando por la noche negra de madrugada Más negra que mis ojeras, más negra que una pantera Hasta que el futuro que acecha Y la mayor oscuridad se iluminar con una vela Son las siete, o eso marca el despertador Son las siete y pensar en mañana no lo hace mejor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Vendéis humo, ya un incendio que causo yo Son las siete, o eso marca el despertador Son las siete y pensar en mañana no lo hace mejor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Vendéis humo, ya un incendio que causo yo Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor Son las siete y sigo sin venderme al mejor postor